Hola amigos de República Dominicana, les habla Sobe Saldana y estoy muy emocionada de que Avatar 2 El Camino del Agua ya se estrena ya. República Dominicana tendrá un preestreno este miércoles 14 de diciembre, Avatar 2. Es una gran película y estoy segura que todos en familia la van a disfrutar tanto como yo. Chao. Hagámoslo. Hagámoslo.